Esta mañana instalé la distribución Arco Linux en mi computador principal, que es un Hewlett Packard ProBook 430G3, así que voy a prenderlo nuevamente. Aquí ya lo prendí. Arco Linux es una distribución que está basada en Ars Linux. La novedad es que le instalé el gestor de ventanas Hyperland. Aquí tengo el logo de la marca y aquí tengo el menú group. Estoy haciendo esta grabación directamente con el móvil, entonces la calidad no es la mejor, pero aquí tengo el group. En la primera línea aparece Arco Linux y este group detectó Windows, también la tengo instalada, Ars Linux y Linux Debian, aunque no detectó otra distribución que tengo que es Void Linux. Pero voy a dar aquí Enter en Arco Linux, entonces Enter. Voy a dejar corriendo el video a velocidad normal para ver el desempeño real del equipo. Aquí está arrancando entonces Arco Linux, con el gestor de ventanas Hyperland. Aquí está la ventana del login, que es SDDM. Aquí damos Enter y tiene que aparecer entonces... Aquí está, lo primero es este menú de bienvenida, bienvenido a Arco Linux. Si quisiéramos cambiar la resolución de la pantalla, actualizar los mirrors de Ars Linux. Y aquí, esta es una herramienta propia, obviamente de Arco Linux, y también tiene Ars Linux Tweet Tools. Aunque voy a dejar este en la pantalla número 2 por ahora. Tengo una configuración de dos pantallas. Y aquí en la pantalla número 1 voy a abrir la terminal de comandos, Super y Enter. Aquí tenemos el resumen de Arco Linux. Voy a ampliar las teclas. Aunque creo que todavía está en inglés. Ahí está. Tengo entonces... Ahora sí enfoca mejor. Arco Linux en el Hewlett Packard ProBook 430G3, que es un computador del año 2015. Tiene un procesador Intel i5 de sexta generación. 4 núcleos a 2.8 gigas. Tiene instaladas 12 gigas de RAM. En este momento se están utilizando 0.65 gigas. Y si aquí le damos un Free-H. El consumo de RAM dice 432 megas. Y un DF-H. Algo interesante aquí es que el Display Manager dice Hyperland. Y el Windows Manager dice Sway. Estos dos son los gestores de ventana. Sway también es un gestor de ventanas. Y también se puede configurar como un entorno de escritorio. Estos dos son los gestores de ventana que soportan Wayland. Entonces, un DF-H. Y esta instalación está consumiendo, está ocupando 6.3 gigas de espacio en disco. En el disco SDA9, un disco de estado sólido. Ok, entonces, lo primero sería actualizar mi sistema. Aquí le daría un exit por un momento. Y voy a volver a traer la ventana de bienvenida. Al número 1. Y aquí podría darle, por ejemplo, actualizar los mirrors. Aquí le daría mi password. Ok, actualizado los mirrors. Y como decía, entonces, aquí tiene Arco Linux un programita. Una aplicación que se llama Ars Linux Tweet Tools. Anteriormente se llamaba Arco Linux Tweet Tools. Voy a darle clic. De nuevo me pide el password. Y con esta aplicación, aquí se está lanzando. Aunque es un pequeño problema y no se ve bien. Aquí se está lanzando Arco Linux Tweet Tools. Y sirve para configurar mi sistema. Instalar otros entornos de escritorio. Ajustar la ventana del login. Instalar. Mejorar el group si quisiéramos. Instalar otros temas. Tal vez actualizar el sistema. No estoy muy familiarizado con esta aplicación. Pero, esperemos que abra. Lo estoy dejando correr a velocidad normal. Para ver el desempeño real del equipo. Con este nuevo gestor de ventanas. Aquí ya apareció Arco Linux Tweet Tools. Voy a dejar esto un momento de nuevo en el escritorio 2. Y aquí tenemos Arco Linux. Aquí podemos instalar temas, íconos, extras. Aunque normalmente esto funciona con todas las... No estoy seguro si esto funciona aquí en Wayland. O en Hyperland. Podríamos, por ejemplo, aquí de nuevo en Mirrors. Aquí ya está actualizado. Aquí en Pac-Man, por ejemplo, podríamos actualizar la base de datos de Pac-Man. Aquí, por ejemplo, también hay una pestaña para el group. Aunque está actualizando la base de datos. Podríamos agregar más repositorios. Por ejemplo, los repositorios Testing no están activados. Ok, Mirrors. Estaba aquí en esta ventana, Pac-Man. Entonces, aquí podríamos activar otros repositorios. Por ejemplo, los de Testing. Pero voy a dejar esto quieto por ahora. Les decía que aquí podría también modificar las opciones del group. Ok, pero por ahora voy a actualizar el sistema por la línea de comandos. Entonces, cierro esta ventana con Super Shift Q. Y voy a abrir de nuevo la terminal. Super y Enter. Agregando la letra. Ok, lo primero va a ser cambiar la distribución de teclado. Entonces, CD.config. Aquí, aquí tenemos el archivo de configuración Hyperland.com. Solo recordar que lo podemos editar nano Hyperland. Aquí no necesita sudo. Es el archivo de configuración del usuario. Así que no necesitamos sudo. Aquí tenemos entonces la configuración de Hyperland. Hyperland, unas variables. El Startup. Sway Background debe ser. Ok. Y en algún lado, aquí está. QWERTY Input. El Keyboard Layout. Entonces, lo podría cambiar primero a S. Le daría Control O. Y Control X. De nuevo, Control O. Y Control X. Y se supone... Ok, ya cambió la distribución de teclado. Sin siquiera reiniciar Hyperland. Entonces, lo primero sería actualizar el sistema. Sería sudo pacman-syu. De nuevo el password. Aquí dice que está sincronizando la base de datos. Pero parece que no lo está haciendo. No se pudo descargar. Ok, esto debe ser una configuración interna de mi computador. O de la red que tengo aquí interna. En ocasiones, en Linux Debian, me falla la conexión de Internet. Por ejemplo, si yo hago un PIN a Google.com. Aquí dice nombre o servicio desconocido. Y es porque el problema que vi en Linux Debian, aunque era en una máquina virtual, era que aquí hay un archivo. Voy a ir cd.etc. Ls. Que se llama resolve.conf. Aquí está también resolve.conf. Entonces, si yo doy un cat resolve.conf. Observen que aquí el archivo dice que es generado por Network Manager y el Name Server dice 192.168.0.100. Que es mi router interno. Y este no es capaz de resolver el DNS. Entonces, para solucionarlo, tengo que dar sudo nano resolve.conf. Y aquí esto lo dejo como un comentario. Y voy a agregar dos líneas. Control-K para copiar. Control-U dos, tres veces para pegar. Y aquí agrego la dirección 8.8.8 que es de Google. Y aquí abajo el DNS alterno 8.8.4.4. Y en Debian ya me funcionaba de nuevo el Internet. Aunque si yo reinicio, como este archivo dice que es generado por Network Manager, se vuelve a modificar. Eso ya lo había explicado. Entonces, Control-O. Y Control-X. Primero, de nuevo vuelvo a hacer un pin a Google.com. Y aquí ya tengo respuesta. Es decir, ya tengo conexión de Internet. Aquí aparece también 192.168.0.1. Que es el router que me entrega el proveedor de Internet. O sea, tengo dos routers. Tal vez por eso es el problema que tengo yo aquí interno. Control-C. Ok, entonces, tal vez cuando estaba utilizando la Arco Linux Tweet Tools no estaba funcionando. O tal vez no actualizó bien. Y daría este error porque no tiene Internet. Voy a... Ah, bueno. Otro detalle es que adicionar al archivo resolve.conf tengo que modificar cd.etc. Ah, ya estoy aquí. Aquí tiene que haber un... Aquí hay una carpeta que se llama Network Manager. Y aquí le doy un ls. En slash etc. Slash Network Manager. Hay una carpeta. Hay un archivo que se llama NetworkManager.conf. Entonces, también lo tengo que modificar. Sudonano NetworkManager.conf. Y aquí tengo que agregarle unas líneas. Que debe decir. Entre paréntesis cuadrados main. Y tengo que escribir. DNS. Igual. Ninguno. None. Control-O nuevamente. Y control-X. Y entonces, ya si reinicio, el archivo resolve.conf no se va a modificar. Y voy a seguir con Internet. Voy a salir nuevamente. Y voy a ingresar de nuevo. A Ars Linux TwiTools. Voy a lanzar nuevamente Arco Linux TwiTools. Muy posiblemente cuando decía que actualizara los Mirrors. Realmente no lo estaba haciendo porque no tenía conexión de Internet. Aquí en Pac-Man. Le daría nuevamente que actualice las bases de datos. Aquí dice que todo está actualizado. Ok, entonces. Ahora sí vamos a actualizar el sistema. Sería sudo Pac-Man menos S-Y-U. Aquí lo que dice es. Desea reemplazar Arco Linux Candy Beauty Gits con Arco Acandy Beauty y Constance Gits. Ah, por ahora le diré que no. Y Enter. Perfecto. Dice que se van entonces a descargar 1.388 megas. Tamaño de la instalación 4.4 gigas. Y después de actualizar se van a ocupar 300 megas de espacio en disco. Ok. Esto va a tomar bastante tiempo. En este momento son las 9 y 29, 9 y 30. Vamos a ver entonces cuánto se demora la actualización del sistema. Recordar que no quise actualizar un archivo. Aquí hay algunas dependencias. No me ha ido muy bien con las actualizaciones de Ars Linux. Pero aquí me decía que podía reemplazar un paquete. Este de aquí con este otro. Lo tendré en cuenta. Aquí le dije que no. Ok. 9 y 30. Así que. Volveremos. Ok. Las 9 y 32. En dos minutos descargó los 513 paquetes. Pero aquí me sale un problema que dice. XDG Desktop Portal Hyperland. Se desconoce el nivel de confianza de la firma. De Kalec McLennan. Y aquí dice que si queremos eliminar un archivo de firma PGP. Si le digo que sí. Creo que no se actualiza nada. Ok. Normalmente este problema me sucede cuando pasa mucho tiempo y no se ha actualizado un sistema. La imagen ISO de Hyperland era de mayo de 2023. Entonces lo que usualmente hago aquí es que tengo que instalar primero Ars Linux Kading. Le haría Pacman menos S mayúscula S minúscula. Se llama Ars Linux guión medio Kading. Y observen aquí ya está pero entonces tengo que volverla a instalar sudo Pacman menos S. Únicamente voy a instalar esa Ars Linux menos Kading. Aquí se reinstala y tal vez se actualizan las claves GPG. Y ahora sí le daría de nuevo sudo Pacman menos S. Y. Me imagino que ya se descargaron todos los archivos. Aquí de nuevo me está pidiendo que si quiero reemplazar un archivo Arco Linux Candy Beauty Gits. Por este otro sigo diciéndole que no por ahora. Hasta no saber que hacen esos archivos no lo quiero reemplazar. Y de nuevo ahora solamente tengo que descargar 3.18 megas. Porque ya en el intento anterior se descargó la mayoría de archivos. Ahora solamente está verificando. Ya descargó. Está verificando. Ok. Ahora sí descargó XDG Desktop Portal Hyperland. Este de aquí que decía que la firma no confiaba en la firma. Y ahora sí se están actualizando los 512 paquetes. Al comienzo eran 513. Me imagino que faltaba el otro. Sería Arch Linux Cating. Como ya lo instalé de primero. Ya son solo 512. Va bastante rápido. 200, 300. Es mucho más rápido que actualizar un sistema Debian. Aquí por lo que veo se va a actualizar el kernel a la versión 6.4.6 ARS 1 raya 1. Se estaban instalando los módulos del Wi-Fi. El init RAM. Ok. Ahí está actualizando ese. Y me imagino que va a lanzar el group. El gestor de arranque. Va a actualizar el group. Aquí dice. Warning. El host prover será ejecutado para detectar otras particiones boteables. O otros sistemas operativos. Aunque estas líneas de aquí, si no las había visto, dice File Description. File Descriptor. 4, 14, 15, 18, 22. Y dice. Leak on VGS Invocation. Group Prove. Ok. Las otras distribuciones de Linux que tengo instaladas, que son Debian, Ars y Void Linux, están instaladas utilizando LVM. Y esto podría ser algún problema en el VG, Volumen Group. Tal vez no los configure bien o algo así. O hay algún conflicto aquí detectando los sistemas operativos, detectando Debian, Ars y Void Linux. Son las 21 y 39. Bueno. Esperemos. Dejémoslo quieto a ver si. Si me da algún error o si no puede detectar nada. 21 y 39. Detenemos la grabación. Ok. 21 y 58. Creo que. Ah, no, sigue, sigue dando problemas. Ok, nuevamente, las 22 y 20, 10 y 20 de la noche. Es posible que ahora sí funcione. Ok, terminó. 22 y 20, terminó la actualización y parece que ya se actualizó el group. Entonces, ¿cómo se instaló el kernel 6.4? Ok, desde luego que si le doy NeoFetch seguimos con el kernel 6.2.11. Pero tendría entonces que reiniciarlo. Aquí le daría Super y X. Y vamos a darle aquí un reboot. De nuevo el logo de la marca y debe aparecer nuevamente el group. Ok, aquí tenemos de nuevo Arco Linux, Windows, Ars Linux, Debian y veo que ahora sí detectó Boy Linux. Excelente. Ok, entonces, de nuevo empezamos con Arco Linux. La actualización tomó casi unos 50 minutos, aunque el tiempo lo que más demoró fue la actualización del group por los problemas del LVM. Creería que tengo que reinstalar todo el sistema y tal vez volver a EXT4 normal. Debo escribir bien la contraseña. Perfecto, nuevamente el menú de bienvenida. ¡Oh, oh! Houston quit. Ok, creo que hay un problema. No tengo la barra de Waybar. ¡Ja, ja, ja! Si intento lanzar Waybar me da un error. Por favor, libfmt.sov.9 no puede abrir el archivo. Ok. vipfmt aquí dice que está instalado voy a intentar sudo pacman menos s le di a buscar libfmt y dice que existe fmt le voy a dar a instalarla nuevamente tal vez no un reinicio no creo ok luego de la actualización parece que se pierde la barra de waybar seguiré revisando no significa que vaya a borrar arco linux simplemente seguiré revisando voy a meter ok verdad que esto tiene arch linux tweak tools podría instalar otro gestor de ventanas para seguir trabajando observen aquí podría lanzar arco linux tweak tools aprovechando que estoy trabajando con bspwm voy a instalar bspwm a ver este el envío al número 2 a ver este el envío al número 2 que voy a instalar ok voy a instalar primero bspwm install install dice que ya se instaló y me saldría de aquí quit superi x superi x logout simplemente y aquí aparece bspwm aquí tengo el entorno de escritorio bspwm ok ok ah podría por ejemplo estoy improvisando como siempre observen en bspwm este esta ventana de que se está arrancando arco linux tweak tools si aparece si se muestra bien y aquí ok podría por ejemplo hyperland marcar esto y darle reinstalar a ver si se reinstala y me resuelve el problema con la way bar ya se reinstaló aquí dice que ya fue instalado vamos a ver entonces cerrar superi x logout intento de nuevo ah no ah no pero instale fue la que no quería instale es un clone que supuestamente es funciona con x o rg o rg no aquí no está si instale esta ah esta no es instale HYPR pero este creo que es la versión de Hyperland pero que funciona con XORG así que no, no pude improvisar quit imagino que si la abro debe funcionar nuevamente ah no, si esta ay perdón, esta sería como ya me cansé último intento no, al actualizar el sistema algo falló con la Waybar seguiré probando pero todo funciona es un poquito más no, 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 no no, no, no no, no, no no había probado el sonido vamos a ver si tengo sonido funciona para mí ok, seguiré probando Hyperland para ver qué pasó con la barra de Waybar ver qué pasó con la barra de Waybar